Le mandé un mensaje y no he contestado ¿Será que no quiere seguir a mi lado? Sigue con el cuento de que me ha olvidado Que uno de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro, que es un empresario Cambiaste mil besos por Carlos del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Tienes un pretexto para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Me embriague las venas de mi sentimiento Y es que es imposible como tolerar a todo ese desprecio Me enfrié las lágrimas para esconderlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento